Siempre me fascinaron estos jueguitos que hay en los refrigeradores que acomodan palabras para hacer poemas y me pareció siempre que la limitante de palabras era una cosa importante, ¿no? Si querías una palabra, tenías que construirla. Entonces el hecho de que se puedan aportar palabras en las redes sociales y que a partir de ahí se pueda construir colectivamente además en un solo espacio virtual. A mí me gustaría ver la pieza viva, ¿no? O sea, que está constantemente la gente participando, aportando palabras y cambiando, aunque sean moviendo por su celular o resultando, lo que sea, pero siempre la pieza está viva. Para jugar Frigomántico entras a la página frigomántico.net o a través de la página del Centro de Cultura Digital, ingresas con tu cuenta de Twitter si tienes y si no, sin cuenta de Twitter, seleccionas las palabras de tu cuenta que vas a aportar y después entran a formar parte del Frigomántico, donde ya se pueden mover libremente por todo tipo de usuarios que ingresen a la página. Puedes hacer cualquier cantidad de poemas, caligramas, poemas colectivos, consignas, frases, juegos de palabras, etc. Es un juego de palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!